Mire usted, hay una diferencia muy pequeña y muy sutil entre ser un hombre clásico de vestimenta clásica y ser un hombre de vestimenta vintage. Es pequeña la raya que separa a uno de otro estilo. Pero hoy nada más vamos a hablar de cómo vestir adecuadamente al estilo vintage. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy su bienvenida a este canal de Estilocracia. Y obviamente por los 200 siglos que tengo yo ya en el planeta estoy más que bien calificado para hablar de un estilo vintage. Así que si me lo permiten, les vamos a exponer una serie de puntos para que si quieren verse bien usando un estilo vintage lo logren y sean un punto de atracción y admiración por parte de terceros. Dicen que las buenas modas siempre regresan. Es verdad, hay estilos que se han vuelto clásicos e icónicos. Se trata de looks que marcan tendencia y representan a toda una generación y que logran trascender a su época. Cada día las nuevas generaciones se fijan más en las modas pasadas. Estos son los estilos vintage que te recomendamos. La mezclilla es un tejido que siempre formará parte de cualquier temporada. Un look imperdible es usar una camisa denim sobre una camiseta blanca por debajo, unos pantalones de vestido oscuros con unos zapatos broke. Para darle un toque más retro, agrega unos tirantes colores tierra. Un outfit vintage por excelencia son unos jeans clásicos con unas botas de colores marrones, con una camiseta de colores sepia. Complementa con una chaqueta de mezclilla y algún corro de colores brillantes. Con el borrego, acorde al frío de las calles. La combinación ganadora es la mezclilla con el borrego. Es una cazadora de mezclilla café con un forro de borrego combinado con un pantalón oscuro. Complementa con unos banzos si prefieres con unos zapatos de vestido oscuros, jugando con unos calcetines amarillos. También puedes vestir una camisa de colores claros con una chamarra de piel en tonos marrones con forro, junto con unos vaqueros clásicos y unas botas de tonos marrones claros o amarillos opacos. El estampado de cuadros en tela de franel en combinación con el borrego son tendencia retro. No te quedes atrás y vistes esa chaqueta de cuadros con forro de borrego colores marrones, junto con unos pantalones de vestido oscuro. Usa unos zapatos de cordón combinado con gorro negro y calcetines igualmente negros. Otro look clásico es vestir una camisa marrón Levi's, junto con unos jeans y unos converse o unas botas oscuras. Ahora que ya conocen cuál es la manera de usar un estilo vintage, tómenlo en cuenta y si les gusta, adóptenlo para de vez en cuando o para siempre, si prefieren. Si esto que hemos conversado con ustedes les gustó, por favor, compartanlo con sus amigos, súbanlo a sus redes y muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Gracias.